¡Suscríbete! ¿Cómo están? Todos tenemos nuevo video Nuevo review En el área de quemadores de grasa Por parte de Celucor Super HD ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Muy bien, el video review del día de hoy Es un quemador, yo creo que de los Tops de todos los tiempos Porque me lo estaban pidiendo Celucor Super HD ¡Wow! Digo todo porque es de los quemadores de grasa Que yo más recomiendo Por los efectos que tiene Por la cantidad De ingredientes que tiene En específico por el funcionamiento No que sea una gran cantidad De ingredientes, pero El funcionamiento va en específico Para lo que es un quemador de grasa La función de un quemador de grasa Entonces Por ende Lo recomiendo bastante De hecho me decían Situation ¿Qué onda con el Super HD? ¿Por qué no has hecho el review? Si tanto lo recomiendas Entonces me dían la tarea en específico De hacerte un review Completísimo De este Celucor Super HD Entonces no perdas más tiempo Y como cualquier review Te voy a decir Tabla nutrimental ¿Cuántos servicios tiene? ¿Cuántas cápsulas? En este caso vamos a hablar Del de cápsulas ¿Cuántas te tienes que tomar? ¿Cuáles son los efectos Que vas a tener? ¿Cuál es el funcionamiento De cada uno de los ingredientes? Y te voy a decir al final El costo-beneficio ¿Vale la pena realmente Invertir tu dinero En este Subcelucor Super HD O nos quedamos con cualquier otro Quemador De grasa Del mercado Producción Divídeme esta pantalla ¡Bum! ¡Malanto! ¿Ya te suscribiste? Muy bien Vamos a hablar de la versión De 120 cápsulas La versión de 120 cápsulas Porque recordemos Que te dije al inicio Del video Que hay una versión En cápsulas Y hay una versión En polvo En esta ocasión Voy a hablar De la versión En cápsulas O si compraste Tu la versión En polvo Y necesitas saber Cómo es el funcionamiento Cómo se toma O piensas comprarlo Men Déjamelo aquí abajo En el área de comentarios Me dice Situation Necesito que hagas un review Del celucor Super HD Pero la versión En polvo Men La versión en cápsulas Ya la tomé Y ahora quise probar La versión en polvo Ahora entonces En esta versión De 120 cápsulas Nos vamos a encontrar Con que los primeros ingredientes Son niacina Vitamina B6 Y vitamina B12 Entonces estos Primeros tres ingredientes Hablar básicamente Del suplemento Que estamos hablando De un quemador de grasa En función de la energía O sea realmente El quemador de grasa Lo que te tiene que mantener Es activo O sea realmente Acelerar tu metabolismo Por completo Obviamente Va a haber unos quemadores de grasa Que convienen Ciertos ingredientes Que no lo Hagan tan fuerte Sus dosis de estimulantes No son tan fuertes En este caso La dosis de estimulante Del Super HD Es fuerte O sea realmente Es un quemador de grasa Me atrevería a decir Que ya para una segunda vuelta Si ya probaste Algún quemador de grasa Antes El Super HD Es el siguiente O sea realmente Tu eres un energy Junky Todo esto Te va a gustar En demasía Entonces después Nos avientan Un Property Blend Que lo vienen llamando El Super HD Nootropic En lo que viene siendo En este caso En esta función Son estimulantes Tenemos primero Con 160 miligramos De cafeína Después tenemos 150 miligramos De tirosina Y por último Tenemos el Tube Clumps Con 2.5 miligramos ¿Cuál es la función De Tube Clumps? La función de Tube Clumps Cuando la combinamos Con la cafeína Lo que viene siendo Es hacer un efecto Duradero De ese Estimulante De la cafeína Realmente Cuando te tomas El Celucor Super HD Realmente sientes El efecto Durante todo el día Si te lo tomas Inclusive Lo más temprano Posible En tu trabajo Te vas a rendir Bastante Realmente Viene siendo El efecto Duradero De esa energía Pero Obviamente Tiene su contra Que ya más adelante Lo voy a decir Después nos avientan Otro Property Blend Con 253 miligramos De un general De todo esto Que se llama Un Super HD Thermo Scalping Es un termogénico Si es un termogénico Realmente Cuando vas al gym Vas a sudar Más Que usualmente Sudas Si no eres De las personas Que sudan al gym En este caso Si vas a sudar Cabrón O sea realmente La función termogénica Si funciona En este Celucor Super HD Por eso Lo recomiendo Porque estás Metiendo Un quemador de grasa Y un termogénico La mayoría de las veces Es o uno U otro Entonces La cantidad De ingredientes Que hacen Función de termogénico Es Es importante Trae Rodiola Trae entre otras Pero realmente Todo este Property Blend Que no nos avienta En específico Cuanto trae De cada uno Sigues Una función Termogénica Y por último Nos avientan Un blend De vitamina B La vitamina B Lo que va a hacer Es reducir Totalmente La fatiga Que realmente No rindas Durante tu día Ahí entra La función De por ejemplo De la vitamina B De la coenzima B12 Del niacimine Que con Todo esto Van a ser Un property blend De 15.25 miligramos La función De la vitamina B Es eso Realmente Que si tu día a día Te sientas fatigado Cansado Que no duermes bien Te enfermas Constantemente De gripas O de otras enfermedades La vitamina B El complejo B El B12 Boom Es perfecto Para ti Y a grandes rasgos Es todo lo que trae Este celucor Super HD Ahora Cuantas cápsulas Me han dado De tomar Situation La tabla nutrimental Nos dice Que te puedes tomar Hasta 3 cápsulas Al día Honestamente En mi opinión No No te lo recomiendo Por todo lo que te acabo De decir La tabla nutrimental Es un Quemador de grasa Fuerte O sea Realmente Su dosis De intensidad De energía Es alta Por lo cual Te recomiendo Que comiences Con una cápsula Lo más temprano posible Inclusive Si es en ayunas Está perfecto Y de ahí Vas a ver Vas a partir De decir Ok Le voy a parar Con una sola cápsula Al día De lo contrario Te recomiendo Que lo subas A dos O sea Serían lo más temprano Posible En ayunas Y antes de ir Al GV Le a 3 cápsulas La verdad Se me hace Exagerado Se me hace Demasiado Realmente De las personas Que yo les he preguntado Lo máximo Que lo suben Es a dos cápsulas Y ni siquiera Estamos hablando Del nuevo Celucor Super HD El X El XD Nada que ver Realmente En el XD Es lo doble O sea Estamos hablando De que si este Está fuerte El XD Está realmente fuerte Entonces si eres un Stimulant junkie O sea el XD Vas a pedirmelo ahorita De Situation Haz un video También de ese Pero ahorita Estamos hablando Del Celucor Super HD Entonces la manera De tomártelo Ya te lo dije Máximo Dos cápsulas Al día Tres Se me hace Totalmente Innecesario Ahora ¿Cuáles son los efectos? Los pros Los pros es que vas a tener Una energía y concentración Importante Como te lo dije Al inicio del video Inclusive En el trabajo Rindes de manera Perfecta O sea realmente No hay esos bajones De energía Que normalmente Se tienen en el trabajo Y a la hora del gimnasio Vas a sudar De manera importante Por su acción De termogénico O sea realmente Sudas Bastante Bastante Cañón En cuestiones De los contras Que le pude encontrar Es la cuestión De que por lo mismo Que es demasiada energía Probablemente Cuando esté bajando Tu cuerpo Totalmente En la dosis Que le acabas de meter Te va a entrar Un poco de ansiedad O sea realmente Es normal Al haber Tanta Tanta cafeína Y todo esto Puede Puede presentarse Algún Leve caso De ansiedad Entonces para que Lo tengas en mente A la cuestión De decidir Si me voy a tomar Una cápsula O dos cápsulas Ese es el primer contra Y al otro contra Es que realmente Yo no le vi problema Hay otras personas Que no les gusta La función Del termogénico Que si realmente Sudas bastante No sudas En el día a día O sea realmente No es como que Vais en el coche Etcétera Y que estés sudando No realmente Cuando estás en el gimnasio Ahí es donde No sé Cómo O qué Chingados pase Que se activa El efecto Del termogénico Y boom Empieza la función Perfecta A mí en lo personal Me gusta En el gim Sudar Porque sé Que estoy esforzándome Sé que estoy llegando Al límite Entonces me gusta Sudar Pero hay personas Hay personas Que no les gusta Estar sudando Constantemente Y en el gim Se sienten Incómodos Entonces Podría ponerlo Un contra Por en el sentido De ciertas personas En eso Pero a mí No me lo molestó En lo absoluto Te lo recomiendo Tomártelo Durante ocho semanas Durante ocho semanas Y después Susprenderlo Cuatro semanas Y así hacerlo De esta manera Para que obtengan Los beneficios ¿Por qué? Porque muchos Empezaron a tomarlo Constantemente Y realmente Perdieron los efectos Tanto los benéficos Y se aumentaron Los negativos O sea Los beneficios Se fueron Y los negativos Aumentaron Entonces Ocho semanas Dentro Cuatro semanas Fuera Y estás Perfecto Por todo lo que Te acabo de decir De este Celucor Super HD Le tengo que dar Un double thumbs up Es de los quemados De grasa Que yo Constantemente Te recomiendo O sea Realmente Está en mi top De los mejores quemados De grasa Por todo lo que Te acabo de nombrar Por eso Les doy un Double thumbs up Cualquier duda Cualquier pregunta Sobre este Quemador de grasa O otro Suplemento Aquí está mi correo Comparte este video En todas tus redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Donde tú lo desees Pero comparte este video Así de men Estás buscando Un quemador de grasa Checa el video Del pinche Doctor Situation Checalo Ahorita Activa la campana De notificaciones Que se encuentra De un lado Del botón De suscripción Le haz clic ahí Y no te vas a poder Perder de ninguno De los videos Ni reviews Y demás Del Doctor Situation Como que todavía No te suscribes Es que chingados Esperas Y recuerda que Todo esto Fue un consejo Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.